Otra cerveza Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque tú se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Entonces no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quieres Y se nota que ya no hay amor Entonces no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Al amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza voy a tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque tú se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay amor Entonces no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Entonces no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor Amor Amor